Este 9 de marzo se llevó a cabo el primer informe de actividades del 2011 del sistema DIF Matamoros, en el Teatro de la Reforma. A pocos minutos de iniciar el evento, los invitados no dejaban de hablar por celular, hablar por celular y seguían hablando por celular. Mientras unos estaban en labor social, algunas mujeres se daban el último retoque y, como no, sin espejo. Por supuesto no podía faltar las fotos para el Facebook. Al llegar la directora del sistema DIF Matamoros, la señora Silvia Guerra de Sánchez, fue recibida de manera entusiasta. ¿Qué le parece el informe? Ay, pues bien emocionante, bien. Es una señora ahora sí que ayuda, que tiene un corazón enorme. Súper bien, todo muy bien. ¿Y por lo que más le gustó? Pues todo, de todo lo que dijo, todo me gustó. ¿De qué manera se ha beneficiado usted a través del DIF? Ahorita estoy beneficiada con un apoyo de un tío y mi abuelita, el de oportunidades. Y todo está muy bien. Nos ha servido de mucho. No, bueno, pues el DIF ha apoyado, pues de muchas maneras. O sea, nos ha apoyado en nuestra labor comunitaria que tenemos con la escuela. ¿Y a ti personalmente cómo te ha apoyado el DIF? ¿Cómo me ha apoyado en qué? ¿A mí en qué me sirvió? ¿Cuáles son sus impresiones del informe? Bueno, yo creo que Silvia Guerra de Sánchez ha hecho una magnífica labor como directora del DIF. Me fijaba que en la película, los videos y todos los trabajos que habían hecho, que ayudaron a mucha gente, como los ayunos escolares, apoyo a gente de la tercera edad, gente cómoda al venir discapacitado. Ella habló con mucho entusiasmo, mucha sinceridad. Yo creo que ha hecho muy buena labor y yo creo que vamos viendo los resultados de ella. ¿Su impresión del informe? Ay, pues excelente. O sea, soy fan del arquitecto Silvia de Veras que me encantó. Con imágenes de Diego Mutio informó para W1420.com, Saúl Villarreal.